Hola amigos, Orlando Torrecilla, fincastorrecilla.com. Vamos al IPC del mes de septiembre de 2018, que ha sido más 2,2%, más 2,2% y repite con respecto a agosto y julio. Es decir, llevamos más 2,2 julio, más 2,2 agosto, más 2,2 septiembre. En este caso ha sido por la electricidad y por alimentos y bebidas no alcohólicas, según la nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística, que le vamos a poner aquí enlace al PDF para que ustedes la puedan leer. El IPC armonizado, el que utiliza la metodología europea, ha sido también de 2,2%. En este caso coincide. Ya saben que el Instituto Nacional de Estadística usa una metodología, la española, y el IPC armonizado usa la metodología para calcular el IPC europeo. La tasa mensual, es decir, lo que ha subido el IPC entre el mes de septiembre y el mes de agosto, ha sido más 0,2%, que bueno, en histórico de lo que es el mes de septiembre, pues bueno, andamos ahí. Y recuerden que este dato les va a servir para subir, actualizar la renta de cualquier contrato de alquiler, en el que tengan pactado previamente en el contrato que este va a ser el índice de actualización de la renta, el IPC. Recuerden que tiene que pasar un año y recuerden que se lo tienen que notificar por escrito un mes antes de que se haga efectiva esta actualización. Primero que pase un año y luego que se lo comuniquen un mes antes por escrito y les vale el recibo precedente al mes en el que quieren que sea ya exigible esta actualización de la renta. Entonces, espero que les haya servido este vídeo. Un saludo cordial. Orlando Torrecilla, fincastorrecilla.com, teléfono más a 69302-3926. Estaremos encantados de intentar ayudarles siempre. Un saludo y buen día.